¡Abríba! ¡Abríba! ¡Cuándo faltan los socián! ¡Quieren ave un gureval! ¡Y luego mi dinero se llevan los banqueros! ¡Y luego un targarines! ¡Y aquí no pasa nada! ¡Todos los delegados rars! La mejor como solo será el gureval. De las cadenas en los dos la fea, de cielo la obra. Si el segundo puente no tiene trabajadores, de caerlo la obra. Lo tuyo te ofla, es un chapú, de cielo la obra. Si hago una calle con bares, de hacemos la obra. Lo tuyo te ofre, él te ofre, ¿qué es lo que no delleה? Lo tuyo te ofre. Gracias.